Te conocí por casualidad Eres especial, mi otra mitad Quiero que sepas que Puedes confiar en mí Y que nunca, nunca Te voy a hacer sufrir Solo permíteme Hacértelo una y otra vez Para mí es un placer Hacerte mi mujer Jugar con tu cintura Y recorrer tu piel Y hacértelo cuando me lo pidas Eres esa musa de mi vida Es un placer, hacerte mi mujer Jugar con tu cintura Y recorrer tu piel Y hacértelo cuando me lo pidas Eres esa musa de mi vida Princesa de cabello liso Si lo está perfecta Mi mirada desata deseos sexuales Que solo con verla me afecta Mami, tú eres una experta Y tu figura es experta Ella sabe que está como quiere Muchos la prefieren Pero solo a mí me contesta Muchas quieren llegarle Pero no, ninguna se compara Dentro de esa carita buena Que existe una mala Que nadie la para Conmigo se daña Conozco su truco y su maña Con actitud de felina Se muerden los labios Y la espalda me arruña Dice que me extraña Si no le llevo a la hora ¿Qué es? Lo hacemos en el cuarto En la sala Si queda con ganas Lo hacemos otra vez Es My original girl La Muero por tenerla Y su perfume me causa un efecto Que directo a su cuerpo Me aferra, girl Ay, tú controlas mi sentido En tu cuerpo estoy perdido Soy el único con el que se ha venido Y ninguno como yo se la ha comido Es un placer Hacerte mi mujer Jugar con tu cintura Y recorrer tu piel Y hacértelo Cuando me lo pidas Eres esa musa de mi vida Es un placer Hacerte mi mujer Jugar con tu cintura Y recorrer tu piel Y hacértelo Cuando me lo pidas Eres esa musa de mi vida Ey, para mí Siempre será un placer Hacerte enloquecer Llenar cada parte de tu cuerpo Con sensaciones placenteras Me aclaro Fanático de tus gemidos No se quiere llegarle Pero no La puta de toda la cama Va pero en la calle Ella es mi dama Su forma de hacer el amor Es incomparable Solita y acalmea de pose Su parte trasera Es indetenible Conmigo es amable A veces siendo amable Imposible no hacerte el amor Bebé Eres irresistible Lo sabes Afinas mis sentidos Sin ella estoy perdido Quiero que sepas que Para mí es un placer Hacerte mi mujer Jugar con tu cintura Y recorrer tu piel Y hacértelo cuando me lo pidas Eres esa musa de mi vida Es un placer Hacerte mi mujer Jugar con tu cintura Y recorrer tu piel Y hacértelo cuando me lo pidas Eres esa musa de mi vida De mi vida Yo te lo dije baby Dilex VA Transición Davey Aguilera Pa Tú lo sabes Otra cosa Mister Composer Mira Transición Transición baby Es un gran boy Es un placer Es un placer